¿Qué es el estatus quo? ¿Qué es el estatus quo? El estatus quo es reformar nuestro sistema para que cualquier ciudadano en cualquier comunidad autónoma tenga precisamente los mismos derechos. El resto es garantizar el estatus quo, el chiringuito, que no cambie nada. Eso es realmente lo que se quiere. Que no cambie absolutamente nada. Si siguen apostando ustedes por esas posiciones tan reaccionarias en lugar de apostar por posiciones de progreso, saben que les digo que yo creo que van a desaparecer. Y además, les voy a decir otra cosa. Y es que desde su grupo han impedido que se aceptara una transaccional y que pudiera haber un acuerdo. Y uno tiene la sensación, después de escucharles, es que piensan que el acuerdo son ustedes. Si no están ustedes, no hay posibilidad de acuerdo en ninguno. Pues no. En este país puede haber acuerdos en los que no estén ustedes. A nosotros nos gustaría que esté también el Partido Socialista. Como lo está en Asturias, con donde hemos podido pactar, por cierto, hemos podido pactar la fusión de municipios. La fusión de municipios. Que aquí se nos ha dicho que fusionar municipios es como en China. Pues no. Fusionar municipios es como en Alemania. Como en Bélgica. Donde se hacen cosas bien. En Asturias lo ha entendido bien el Partido Socialista. Aquí no. Nosotros pensamos que tiene que haber una reforma constitucional potente para progresar en nuestro país. Para garantizar la igualdad de derechos. Para que los ciudadanos del País Vasco tengan los mismos derechos que uno de Madrid, que otro de Cataluña y que otro de Andalucía. Se trata de realizar reformas institucionales. Reformas institucionales que pasan también por simplificar nuestras instituciones para hacerlas mejor. Y para que no pasen cosas como lo que hemos visto con Caja Madrid. Porque ¿cuántos miembros en la Asamblea General de Caja Madrid han sido elegidos? Desde esta Asamblea. ¿Qué responsabilidad hay? ¿Algunos están en esa bancada? ¿Otros en esa bancada? ¿Están todos ustedes? ¿Y qué responsabilidad hay? ¿Alguno ha hecho al mea culpa de las inversiones que se han hecho? ¿Ha habido algún control? No. Absolutamente ninguno. Bueno, pues eso es lo que nosotros queremos cambiar. Pero bueno, centrándonos en lo importante que es este dictamen de la Comisión de Duplicidades. Nosotros pensamos que tiene que haber una reforma constitucional. Y este es un punto importante de diferencia con el Partido Popular. Se ha hecho en Alemania. En Alemania se ha reformado la Constitución para determinar, hace diez años, para determinar quién tenía que ejercer las competencias. En el Estado, en los landers o en las entidades locales. Y desde luego, aquí no llamaban a nadie camisas azules. Ni, por supuesto, en Alemania tampoco les consideraban franquistas o neofranquistas. No, no. Eran gente racional que estaba reformando su Estado en la década del 2000. Y ahora, gracias a eso, Alemania está en las condiciones que está ahí. Nosotros estamos donde estamos. Porque no somos capaces de reformar y realizar las cosas que tenemos que realizar en beneficio de los ciudadanos. Porque nos importa más el statu quo. Luego, estamos también convencidos de que el principio de responsabilidad y de acción de cuentas es básico y esencial. Ha habido muchos gestores públicos o personas que han gestionado instituciones que estaban ligadas. Y hablo en esto que tiene que ver con las cajas de ahorros ligadas a las instituciones públicas. Y aquí en España no se han dado cuenta de las cosas. Y hay que dar cuenta de las cosas. No solamente se trata de ganar o perder elecciones. Quien gestiona mal y lesiona gravemente los intereses de una institución tiene que tener responsabilidades de otro tipo. Responsabilidades administrativas, civiles y, en algún caso, penales. Yo espero que con las cajas de ahorros alguno, de verdad, acabe pagando penalmente sus responsabilidades. Y creo que en los ayuntamientos ha habido gestiones muy, muy presivas. Y también en las comunidades autónomas. Hay casos como el de Valencia, gravísimos, malas gestiones. Y en ayuntamientos de Madrid, no voy a citar aquí ninguno, pero todos sabemos cuáles son. Del Partido Popular y gestionados también por el Partido Socialista.